¡Muy buenas a todos mis pelones, mis amantes del pelo, y mis wig lovers! Sí, en Galicia está lloviendo, y en muchas partes de España también. Y no es que lleve un gorro para la lluvia, no. Simplemente es que, si lo estáis viendo, tiene puntitos... ¡Ay, que tengo el pelo eléctrico! Tiene puntitos, y hoy voy a hacer un reto que nunca hice anteriormente, que nunca antes había hecho, y es decolorar el pelo con el gorro puesto. Así que, ¡empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Estoy un poco tocadilla de la garganta, todo hay que decirlo, porque llevo una semana súper mal, afónica perdida, estoy... ¡Vamos, para el arrastre, por así decirlo! ¿Hoy qué día es? Hoy es sábado. Como sabéis, muchas veces grabo de noche o a primera hora de la mañana. ¡Vamos! Vamos, en los mejores momentos de mi vida. Hoy es sábado día 13, y resulta que el jueves nos vamos unos días, pues, a pasarlos a Lisboa, vamos a ir de vacaciones y así. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que en IA, siempre en fechas señaladas de irse de vacaciones o cosas puntuales, pues, se le ocurre hacer un cambio de look. Como bien sabéis, el último cambio de look que hice, que fue ponerme las mechas estas que venían desde más arriba, de hecho, ya veis, el pelo tampoco no es que esté mal mal, queda como unas mechas californianas en estos momentos, pero en aquella yo llevaba todo el pelo rapadito. Mirad, es que me ha crecido un montonazo. Y otra cosa, llevo el maquillaje de esta mañana. Y la verdad, que me ha durado un montón. Sé que las chicas me vais a preguntar, ¿qué maquillaje es, Nia? Que lo queremos saber. Y bueno, en las que no sois chicas, pues también. Los chicos, pues hay chicos que les gusta maquillarse y todo esto, pues también. Es este de MAC. Este. Aquí está. Ah, que la verdad, está de puta madre. Porque aguanta un montón. Yo ahora me voy a quitar los pendientitos, me voy a quitar esto, porque no voy a estropearlo, las cosas como son. Hoy he ido al centro comercial y la gente se quedaba viendo para esto. De hecho, una persona me ha dicho, hoy vienes del látigo total. Y es que sí, es una pasada este arnés, me encanta. Y si me preguntáis también de dónde es, este lo había pillado creo que en Amazon, pero en Rosegal y en tiendas así un poco más tal, pues hay de estos arneses, que bueno, son de goma y la verdad que lucen un montonazo. Y bueno, qué más deciros, que empezamos ya, me voy a poner el gorro, este gorro por si me lo preguntáis también, porque aquí preguntáis todo, aquí preguntáis todo. Y es que no puedo hablar muy alto, porque hay vecinos y me escuchan. Y aunque luego ven mis vídeos o así, y a mí la verdad me da igual. Un beso para ellos si me están mirando. Bueno, lo que os iba a decir, que el gorro he estado ahí clavándole la tijera, porque primero me trae un gancho, este gorro lo compré en Amazon. Y me trae este gancho, el gancho de hacer ganchillo, vamos, que yo cuando era pequeña iba a costura y en costura hacíamos ganchillo, hacíamos punta y cruz. Y bueno, aunque yo la verdad iba y no hacía gran cosa, yo lo que hacía era darle a la lengua, porque ya desde pequeña no me callaba. Yo buscaba a la chavala o al chaval que fuera muy afín a mí, en plan que me escuchase, que hablásemos y todo, y al final acababa de parloteo. Las cosas como son. Pero a día de hoy se hace el ganchillo y se hace el punto de cruz, y si no, pues me veo un tutorial de YouTube y ya está. Bueno, lo que os iba a decir, que esto fui clavando aquí, porque esto tiene los agujerillos, como bien estáis viendo, y fui clavando, pero me harté. Y dije yo, ¿por qué no me cojo una tijera de punta, así, y voy clavando? Y así hice, sí, pues pinchando, pinchando, y ya está. Hombre, con cuidado, porque si no, pinchas mucho y tampoco no es plan de pinchar tanto. A no ser de que quieras unas mechas muy gruesas, ¿no? Bueno, y nada, yo ahora, la verdad, que no me he visto ningún tutorial ni nada, no tengo ni idea. Me lo voy a poner, y voy a ir quitando pelos, eso sí, me voy a quitar los pendientes, y voy a quitar esto, y me voy a poner una camiseta, la más vieja. Así que, Nia en estos momentos se va a transformar y se va a preparar para hacer una decoloración en su cabecita. Vale, pues bien, aquí tengo esto, aquí estoy con los guantes, y ahora sí, ahora me voy a poner el gorro. A ver, el tema del gorro, yo no sé cómo será esto, pero vamos a inventarlo. Ahí está. Vale, vamos a hacer azúcar. Vamos para la playa. Na, 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 na. Para nada es tan sencillo, uy, qué poquito, ¿no? He quitado poquito pelo. Joder, esto es un poco, muerte, destrucción. Perdón, os lo digo en serio, porque esto es un coñazo hacerlo. A ver, no necesita, ahora, ahora sí, me da, ostras, cómo tira, chaval. ¡Ah! ¡Qué dolor! Esto... ¡Ah, en serio, eh! ¡Ah! Dios mío, esto... Hoy decía yo, porque claro, yo estaba buscando ahí decoloración, bueno, en un centro comercial, no voy a dar nombres, porque ya estoy harta de dar nombres. Pues claro, yo iba así viendo, y digo yo, ay, no, esto es una peluquería, aquí no te venden decoloración, ¿no? Y veo a una señora que estaba con los pelos así como todas a lo loco, claro, porque estaba en una peluquería y sabe Dios lo que le estaban haciendo. La estaban poniendo toda mona para mañana día de ramos. Digo yo, esa señora, por lo menos lo hace ahí discretamente. No como yo, que yo me voy a comprar una decoloración, voy a hacer todo el pifostio en mi baño, y luego lo va a ver, pues, toda España, por así decirlo, y parte del extranjero, vamos. Pues esa señora es inteligente, yo no, yo aquí publicándolo todo. Pero bueno, es lo bueno también de publicar, porque así luego os doy ideas y ya sabéis, ¿no? Que por cierto, luego compré la decoloración en otro centro comercial. Bueno, en otro... en otra gran superficie. Bueno, porque no es tan fácil encontrar decoloración así como así, la gente lo va a hacer a las peluquerías. A ver, que es lo más correcto, claro que sí. Yo aquí ni hay sus cositas, ni hay sus locuras, ni hay... y eso. Pero... pero es en plan, la señora, claro, dije yo, esa es lista, esa se va a la peluquería, no como yo. Que estoy aquí matándome a buscar una decoloración para... productos decoloración para hacerlo en casa y que luego me vea todo el mundo. En fin. Yo aquí voy quitando así pelo, bueno, alguno más largo que el otro. Y me voy a hacer unas mechitas así salteadas, porque no me apetece decolorar todo el pelo. Quiero que haya un poquito de contraste y bueno, ¿qué carajo? Más que nada, pues para daros a vosotros la idea también, para daros una idea. A día de hoy se llevan las raíces súper largas. Es que estoy viéndome ahí en el espejo, ¿eh? ¡Sal, carajo! ¡Sal de ahí! Bueno, chicos, voy a continuar haciendo esto. Voy a parar aquí un poquito y ahora ya vuelvo con vosotros. Bueno, así voy yo, ¿qué he hecho? Primero se empieza por la parte de arriba, para ir cogiendo el pelo y después la parte de abajo. Porque si empezamos por la parte de abajo, va a coger pelo del de arriba, claro, evidentemente. Entonces, pues nada, yo voy empezando por arriba, vamos, cae de lógica, ¿no? Yo no me he visto ningún videotutorial ni nada, pero cae de lógica que primero hay que empezar por la zona de arriba. Y después, pues nada, ir por los laterales y por abajo todo. Y así de guapa estoy yo. ¡Qué divertido! Chicos, he quitado el mayor número posible de pelos por los agujeritos por ahí. Os digo en serio, si tenéis ayuda de alguien, mejor, porque llevo aquí como que tranquilamente una hora y pico quitando puñeteros pelos por los agujeritos de este gorro. En serio, esto es un poco gansi, ¿no, eh? Y ya, del dolor de espalda. Menos mal que me he cogido ese espejito y me iba viendo así por la parte de la nuca. Pero un desastre. Eso sí, os aconsejo que empecéis primero de aquí hasta más o menos por aquí atrás. Por aquí. Y luego vayáis repartiendo, vamos, primero toda esta zona y luego la parte de abajo. Y con unas pinzas así de estas ir sujetando el pelo. Vamos, hacéis así. Y vais sujetando. Bueno, bueno, ahora el pelo se me queda atascado en los guantes. Ahí. Vayáis sujetando así y ya está. Bueno, ahora voy a hacerme la decoloración. Qué divina yo, eh. Si fuera artista, cantante, saldría así al escenario o en mi videoclip para llamar todavía más la atención. Bueno, ¿quién ha dicho que yo no sea una artista? Salgo aquí en mi canal de YouTube dándolo todo. Ahora voy a preparar una portada así. Es en plan, tienes que tener una portada así en YouTube. Que por cierto, ahora creo que las están, los vídeos que están así haciendo tanto clickbait, por así decirlo. Creo que no les está gustando mucho, eh. Y es cierto. Es cierto que a veces hay canales que se pasan con el clickbait. Yo intento hacer un clickbait sano. Yo intento hacer un clickbait pues que tenga relación con el vídeo. Es en plan, todos mis clickbaits pueden tener relación perfectamente con el vídeo porque lo saco en el vídeo, eso. Pero hay gente que se pasa mucho y luego no sacan nada de eso en el vídeo. Así, vale. Arante permanente. Luego me lo preguntáis todo y entonces lo enseño. Que trae unos guantes, que yo no los voy a usar porque ya tengo estos. La crema reveladora. Los polvos decolorantes. Esto es lo que hay que mezclarle, que esta es la crema aclarante. Es decir, estas dos cosas aquí dentro. Y por último lo que trae es esto que viene siendo después de la decoloración. Esto se echa, bueno, pues un mantenimiento viene siendo. Como estáis viendo ahí, es una crema. Esto me va a quedar un pelín igual más oscuro y luego lo de abajo pues me va a quedar más claro porque las puntas ya las tengo decoloradas. Entonces lo que voy a hacer, voy a estar una media hora con todo el majunja aquí puesto, media horita. ¡Dios mío! Nada, agitamos bien, que se mezcle todo para que quede homogéneamente y... Dios señores, esto es de lo peor, ¿eh? Bueno, esto ya estaría. Qué guay que tiene el coso este. ¡Ah! ¡Ay, que me está cayendo! ¡Cachis en la puñeta! Bueno, mira, yo lo que voy a hacer va a ser así. Me están petando en la puerta. Esperemos que esto no filtre para abajo y quede mal. Voy a echar esto para abajo. Bueno, pues nada. Yo aquí me quedo decolorando esto. ¡Ostras, ni una buena cantidad! ¡Vamos a ser generosos! ¡Ay! ¡Puf! Ya es la una de la madrugada y yo aquí dándolo todo. ¿Qué saldrá de aquí? Bueno, chicos, y así estaría yo ahora durante una media hora después de aplicarme todo por... todo el producto por toda la cabeza. Parece un pulpo esto, ¿ah? Que sí, parece un pulpito. Yo creo que para alguien así que sea profesional de la fotografía y artista y demás, una foto así mía, plan, mítica o así, yo creo que sería la caña, ¿no? Es decir, es bastante creativo este gorro. No sé, pero yo lo veo bastante creativo, ¿eh? Bastante inspirador, vamos. Yo creo que si salías así a la calle, con esto llamaría mucho la atención y la gente diría ¡Ostras! Yo mañana quiero salir como esa chica a la calle. Yo creo que sí, ¿eh? Ah, por cierto, que me he echado aquí las puntas un poquito así, porque como estaban decoloradas ya anteriormente, pues yo me las eché así y punto, y listo. Bueno, chicos, aquí estoy dentro de la ducha, sí, me voy a duchar. ¿Qué voy a hacer? A ver, como me va a quedar dorado, yo ahora ya lo hago así, ya no me voy a echar ahora un tinte para matizar, porque con un tinte 10.1 quedaría más rubio todavía, pero ahora va a quedar así, porque con el castaño que tengo va a quedar ahí un contraste bastante bonito de dorado, dorado, rubio. Bueno, ahora también cada vez va a venir más, estaré más expuesta al sol y también aclarará más el pelo, pero me voy a quitar con agua tibia esto, y me voy a echar el champú este lila, que es de Alexandre Cosmetics. Y después me echaré esta mascarilla y ya está, a ver qué sale de aquí. ¡Ah! ¡La uña que he visto! Me cago en todo. Bueno, vamos allá. ¡No, no, 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 no! ¡Qué sensación más rara, Dios mío! Bueno, vale. Después de estar así el pelo, señores, que ya me está filtrando por ahí, por dentro, mirad, es que me ha quedado dorado, dorado me ha quedado. Ahora lo ideal sería secarlo con el secador y echarme, pues, un 10.1 para matizar, para que quede más claro. Pero yo ahora les voy a echar el champú lila. Vamos a echar así. Lo tendremos que dejar actuar unos 3 minutos, por ahí, 3 minutos lo dejaremos actuar, que vaya haciendo efectivo. ¡Madre mía, aquí para todo el mundo! Se me está empañando la cámara. ¡Dúchate con mía! Señores, ¿la ven? ¿La ven ahí? Ahí va mi dignidad. Déjate. Ahí, ahí estás bien, ¿no? Porque se te estaba empañando un poco la vista. Y ahora, el momento que más me mola es el de quitar el gorro. Vamos a ver... ¡Ostras! ¡Cómo duele! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡La venida! ¡Me cago en Satanás! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Bueno, ahí está. Ahí están las mechas. Lo que me ha costado a mí. ¡Han quedado doradas! Bueno, me voy a lavar el pelo. Voy a echar el champú. Del normal. ¡Uf! O si acaso en otro momento me hago así unas mechas con... En otro vídeo así, este ya lo dejo aquí zanjado. Si acaso, pues nada, me haré unas mechas con el papel de aluminio y ya está. Y ya el gorro ya así que no, porque... Es que no voy a acabar toda rubia al final. Y ahora... Ya como se me está yendo todo, ¿eh? Pues mira, el eyeliner aún me aguanta un montón. Bueno, ahora me voy a echar esto que me venía de óleo. Voy a echar una generosa cantidad en mi pelo. Y lo dejaré actuar pues dos, tres minutos ahí. Y a ver que... ¡Uf! Huele fenomenal. Y la verdad que sí, ¿eh? Huele súper rico. Voy a echaros más. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien nos lo pasamos todos! Bueno, yo ya despido aquí este trocito. Ahora apareceré, bueno, en breves pues con el pelo liso y ya os enseño el resultado a ver qué tal queda y a ver si me gusta y todo eso. Así que me lucharé tranquilamente, me desmaquillaré tranquilamente y os mando un besito muy grande y nos vemos, bueno, ahora mismo, pero para mí será pues mañana o así, ¿vale? Me pica la nariz. Que nada, os quiero mucho. Hasta ahora. Chao. Bueno, y aquí estoy ya con el resultado. La verdad que no es lo que me esperaba. Pero esto nos sirve a todos pues para ver que una caja de esta no da para mucho, vamos, para el pelo. Como yo lo tengo, necesito dos cajas. Que para esto yo ya me he comprado otra más. ¿Y qué tengo que hacer? Pues nada, en el siguiente vídeo ya os enseñaré qué se me ocurre poner en este pelo. Esto es cierto. Cuando queréis hacer un cambio de color o decolorar el pelo, ponerlo rubio, etcétera, etcétera, si lo queréis hacer en casa o mismo en la peluquería y os vais a ir de viaje, os aconsejo que lo hagáis una semanita antes, al no ser que ya sea algo que tú sabes perfectamente que va a quedar bien, que vas a la peluquería y sabes que te lo va a dejar así y todo, si lo haces en casa, yo por experiencia, te lo digo en serio, por experiencia, unos días antes o casi una semana antes hago el cambio de look. Porque llega el momento y pasan estas cosas. Pues bueno, pues nada, así ha quedado con el gorro, han quedado unas mechas, lo que sí que es cierto que igual debía de hacerlo más salteado. Me doy cuenta que tiene un mogollón de cantidad de mecha gorda, vamos. Es que eso es cierto, en el momento que tú coges pelo, vas cogiendo y piensas que es poquito, que es poquito, que es poquito, pero luego las mechas te salen así de grandes, ¿eh? Así que bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy con la experiencia con el gorro, mi primera vez, la verdad. ¿Que os lo aconseje? Sí, os lo aconsejo siempre que ya sepáis manejarlo. Pues en esto ya ves que fue algo pues arriesgado mío, que yo no tenía ni pa' jolera idea de cómo iba a quedar y nada más que deciros. Yo no quería que la decoloración estuviese pegada a la raíz, que fuese todo, no, 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 yo quería eso, unas mechas así. Lo que pasa es que me han quedado doradas, no me encuentro bien con el pelo como me ha quedado. Gente, aún no me lo he encontrado. Llevo dos días porque lo hice el sábado de madrugada, hoy ya es lunes, pero no sé, vosotros qué opináis, qué os parece, os gusta, no os gusta. El método del sombrerito, del gorro, qué os parece, lo veis bien para casa, no. Como siempre os digo, yo no soy profesional, hago esto siempre pues desde mi creatividad, de mi, venga, vamos a ver lo que sale de aquí. Y sé que a vosotros os gusta muchísimo, que algún día me sale bien, que otro día me sale menos bien, bueno, como lo hago desde casa, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Y ala, y eso es como tiene que ser. Bueno, pues nada más que deciros, espero que os haya gustado el resultado y si no es así, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis cogido algo bueno de este vídeo. Y manitos arriba, si os parece bien, que siga probando cosas así nuevas capilares. Y bueno, en el próximo vídeo ya veré yo, ya veremos qué ha hecho Nia, qué se le ha ocurrido hacer a Nia. Aunque probablemente a lo mejor suba alguna fotillo a Stories y ya sepáis cómo llevo el pelo en el viaje. Porque estos vídeos, aunque los publique después de venir del viaje, probablemente se me escape alguna fotillo. Así que nada más que deciros, mis pelones, mis amantes del pelo y mis wiglovers, os mando un besazo enorme a todos. Y yo voy a continuar ahora a ver qué se me ocurre. ¡Chao!